¡Bienvenidos todos! Estamos esperando el comienzo del espectáculo, algo que va a ocurrir muy pronto, en cuanto se den por concluidas todas las formalidades. Les habla Carlos Martínez, y a mi lado tengo a una auténtica enciclopedia viviente del fútbol, Julio Maldonado, Maldini. En efecto, Carlos, ya se respira fútbol, ya se respira, no veo la hora de que empiece a rodar la pelota. Escuchamos ya como se merece, con el respeto que se merece, el himno de la UEFA Champions League, que se ha convertido por derecho propio en el mejor símbolo del fútbol europeo. ¡Vamos a ver qué onces han decidido alinear los técnicos! ¡Adiós! Pita el árbitro y el balón en juego Tal vez suene a Topicazo Pero a quien ves como el jugador clave del encuentro Mario Gontze, ¿no? Le llaman el Messi alemán Es un poquito exagerado, ya lo sé Pero es que es hábil, es que es rápido Es que juega bien como falso 9 Cualquier posición se mueve bien Un jugador que a mí siempre me ha gustado ver Ya sé que es un poquito irregular Sí, yo también apostaría por él Y seguro que la función piense igual Aprovecha el hueco en la banda Dentro de Carvajal ¡Qué genialidad de Cristiano Ronaldo! Ya tenemos el primer gol Y solo, solo han pasado unos instantes Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa En una sola vez que lo dejan respirar Le da aire a su equipo Es mortal Ha utilizado su fuerza y su potencia Para evitar la entrada y preparar el disparo a puerta No hemos tenido que esperar mucho para ver el primer tanto ¡Consigue salir! Tony Kroos Wilka hacia la derecha Balón al carril Balón dirigido a la banda Y encuentra destinatario ¡Qué genialidad de Cristiano Ronaldo! Están en un claro momento de inspiración Un gran centro Fácil para el delantero Ha demostrado fuerza y temple para marcar Muy bien jugado Es su segundo gol del partido El Real Madrid ya tiene un colchón de dos tantos En fin, con el 1-0 podía pasar de todo Pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador El envío llevaba mucha potencia y se sale del campo Cristiano Ronaldo Balón raso al hueco Tremenda intervención del portero Tremenda intervención del portero Mario Gozze Mario Gozze Y era Aubameyang La centra Casilla La manda lejos Y no se complica Sale de la presión La centra La centra Y el árbitro dice que es saque de portería Ocasión de disparo Parece que sí Que hay contacto Despeja como puede El balón avanza Ha interceptado el pase Tiene disparo Para desesperación de su rival El balón ha entrado Gol Un gol Justo antes del descanso Lo que acabamos de ver es preocupante Es que no puedes dejar solo esa zona del área No sé qué habrá sido Si un problema de la comunicación Un error táctico Pero el entrador va a tener que mejorar mucho Ahora la diferencia se reduce a un gol La remontada está mucho más cerca ¿Serán capaces de lograrla? Vamos a ver Tony Kroos Llega y se la lleva de calle Un centro que va directo al área Dispara El portero se lamenta Pero de poco le sirve Ha sido gol La verdad es que las cosas se han puesto muy interesantes El siguiente gol puede ser determinante Se ha colado muy bien Dejando a los defensas con un palmo de narices Y la definición de jugador pillo Es un golazo La verdad es que 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 la Una primera parte muy entretenida, con alternativas en los dos equipos. El marcador muestra un empate a dos tantos. Y comienzan los segundos 45 minutos. Tony Kroos lo recupera. Un balón largo buscando amplitud. Sergio Ramos. Balón largo del portero. Tony Kroos. Va a disparar. Una parada de reflejos. La ha dirigido de maravilla. Y ahí está el destinatario de ese pase. Rafael Varane. Nacho Fernández. Morata. Abre el campo. Consigue salir. Un pase en largo. Falta precisión. La controla Cristiano Ronaldo. Morata. Qué providencial parada. Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra. Eso te lo aseguro. Están apostando claramente por abrir el juego. Sí, y no hay mejor forma de romper una defensa que usar toda la anchura del campo. Así logras descolocarla, creas espacios. Eso es muy importante. Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. Nacho Fernández. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Mario Götze. Se lanza con todo y la corta bien. Intenta superar la defensa por bajo. Una parada de gran mérito. Gran jugada, ¿eh? Pero apenas hay tiempo ya. Una pena. Huilca el juego hacia la otra banda. Sergio Ramos. Mario Götze. Acaba de estrenarse como goleador en el partido. ¡Mail! Acaban de sonar los tres pitidos que indican el final. Nos vamos a la tanda de penaltis. En realidad, no sé cómo se lo van a tomar los entrenadores, ¿eh? Porque los dos equipos han estado muy poco valientes. Se llega al final del tiempo reglamentario con un empate en el marcador. Así que el partido se tiene que decidir en la tanda de penaltis.